... De nuevo con todos ustedes, amigos espectadores de Onda Cádiz Televisión y también oyentes de Onda Cádiz Radio, que por cierto hace un momentito, al salir un ratito de este lugar de transmisión, hay muchos ciudadanos que van escuchando Onda Cádiz Radio y se han ido enterando de las noticias tal y cual las íbamos comentando por aquí. Por cierto, que gracias al kiosco Yupi por la caja de bombones que nos han traído para que nos endulcemos un poquito la tarde. Un millón de gracias a los buenos amigos del kiosco. Como les decíamos hace un momentito, ya tenemos la confirmación para ir recapitulando un poquito de la salida de la cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz que va a efectuar su salida, que si no lo ha hecho estará a punto de hacerlo. Son casi las 9 menos 25 de la noche. Pero que mientras que no llega hasta aquí, hasta la plaza de la catedral, y tengamos confirmación desde, concretamente, de la iglesia de San Francisco, de nuestra compañera Maite Uguet, vemos por la plaza de la catedral un grupo de... Yo creo que son las... Una representación de... No, creo que es una representación del prendimiento que van a entrar por la plaza, por la puerta principal. Una representación de la Junta de la... Bueno, pues una representación de la... Del prendimiento. Ahí está, el prendimiento, efectivamente. Que van a llevar el guión hasta el interior de la catedral con el guión de la propia cofradía. Una forma de, bueno, pues de cumplimentar lo que es este Lunes Santo, ¿no, Paco? Pues sí, van a realizar su particular estación de penitencia. Sin las imágenes, por supuesto, pero suponemos que la Junta de Gobierno en pleno va a realizar esa estación de penitencia. Con un ramo de flores, vemos ahí. Bueno, pues a las 8 y 25 de la tarde ha partido la Hermandad de la Vera Cruz de San Francisco. Según un mensaje que nos acaban de enviar, a las 8 y 25, hace 10 minutos, que la Cruz de Guía ha partido desde la Iglesia de San Francisco. Mientras que vemos esa representación de la cofradía del prendimiento, como es recibido por el maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral. Hoy canónico de guardia. Hoy canónico de guardia. El reverendo padre Rafael Bez Palomino. Recibe a la hermana mayor, Rosa de la Jara. Creo adivinar de espaldas, pero creo que sí que Rosa de la Jara. Gracias a la hermandad de la Real Congregación de la Vela y Santísimo Cristo del Prendimiento y María Santísima del Patrocinio. A los cuales recibe, como decimos, van a realizar su propia y el director espiritual, por cierto, que no lo veíamos, su particular estación de penitencia. Comentamos el guión, que como ustedes ven, es la insignia que identifica a la cofradía y que acompaña en todos los actos, que es lo que llevan precisamente para presentarse y realizar esa estación de penitencia de la Junta de Gobierno, por lo menos, y suponemos que algunos hermanos más, dentro de la Santa Iglesia Catedral. Bueno, pues ya se encuentran dentro. Todavía no tenemos preparada nuestra cámara dentro de la Catedral. Y de aquí, dentro de poco, veremos cómo realizan esa estación de penitencia en cuanto nuestros compañeros nos avisen que la cámara ha podido entrar dentro de la Santa Iglesia Catedral. Bueno, bonito detalle y original detalle el de la cofradía del prendimiento de venir hasta la Santa Iglesia Catedral, a pesar de haber decidido no realizar su salida profesional. Una representación de esa Junta de Gobierno, como bien decía Paco, se encuentra dentro de la Catedral de Cádiz para cumplimentar con la principal insignia que tiene la cofradía, que es el guión de la propia hermandad, en esa subestación de penitencia que no han podido realizar en el día de hoy. Y esa representación ha querido venir y hacer lo propio con el canónico de turno y de guardia, que es, a su vez, el maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral, el reverendo padre B.C. Palomino. Mientras que no tenemos esas imágenes de la Catedral, vamos a ver, ahora sí, a recordar un momento que se vivía, el sábado de pasión, concretamente en el río San Pedro, en Puerto Real, y que es la del Santísimo Cristo del Amor, precisamente, que hacía su recorrido en Vía Crucis por las calles aledañas al río San Pedro, en Puerto Real. Vamos a ver ese vídeo de forma inmediata, en cuanto, ahí lo tienen ustedes, la parroquia del río San Pedro, cómo volteaban las campanas en una también tarde luminosa del sábado de pasión, en Puerto Real, en el río San Pedro. Nada hacía presagiar, Guillermo, que el lunes santo iba a ser, pues, un día tan malo. Por lo menos, como decimos, una hermandad se iba a completar esa estación de penitencia, que es la hermandad de la Veracruz, que suponemos que en aproximadamente una hora, hora y cuarto, pues la tendremos por aquí, y hemos tenido ocasión de ver esa, para mí, genial idea de la cofradía del prendimiento, de realizar esa estación de penitencia con su guión, y la Junta de Gobierno y algunos hermanos venir hasta la catedral a realizar la estación de penitencia, aunque sea así las imágenes. En este caso del río San Pedro, imágenes del pasado sábado, que podemos y tenemos la oportunidad de rescatar para ustedes en la tarde de este lunes santo en Cádiz, imágenes del sábado de pasión. La cofradía no es una cofradía, puesto que no está dirigida canónicamente como tal, es una asociación parroquial que realiza ese vía cruces. No es una profesión, a pesar de que el Cristo del Amor salga en su paso, con sus cargadores, etc., paso, por cierto, y su banda de música, agrupación musical, en este caso, el antiguo paso de nuestro padre Jesús Caído, que es el que desde el pasado año compraron a la cofradía gatitana para aportar a Jesús del Amor. El padre Edelfonso, que es el párroco y auténtico impulsor de esta asociación parroquial, con sus ciriales, sus acólitos, monaguillos, se lleven el paso, el que era el paso del Caído de Cádiz, portando al Cristo del Amor, una muy buena talla, por cierto, Paco, que hemos visto muchas veces en el Cristo San Pedro en Puerto Real, en la parroquia. Pues sí que muchas veces nos hemos acercado allí, además, como decía el padre Gutiérrez Escudillo, que forma parte de esa conocida generación de nuevos sacerdotes, conocidos como sacerdotes posprades, y que está luchando porque en esa parroquia se forme esta asociación parroquial que pueda convertirse en pospradía y que está realizando una grandísima labor. Yo aconsejaría a ustedes que se pasaran cualquier día por esta parroquia para que puedan ustedes observar esa labor que está realizando el padre Gutiérrez Escudillo y que está llevando talleres y reuniones para acercar a los habitantes del río San Pedro precisamente a la parroquia del bar. Este paso, que ha sido comandado por Manuel Bujerén, que tiene usted ocasión de ver anteriormente mandando el paso de María Santísima de la Caridad, de la costadilla de las Penas, y que es el capataz de este paso, pero todos son cargadores de allí, precisamente del propio río San Pedro. Se carga al estilo de Cádiz, es un paso que, como decía Guillermo, es el paso antiguo del caído que adquirieron a esta costadilla y va cargado, al estilo de Cádiz, va cargado al hombro. Tendremos ocasión, Guillermo, precisamente de escuchar sonidos que nos llegarán en este vídeo. Escucharemos un par de marchas un poquito más tarde, mientras que también ven y ven ustedes las imágenes, vemos y ven ustedes las imágenes de las monaguillas, en este caso, del cuerpo de acólitos, y cómo se va inciensando el camino que va a recorrer Jesús del Amor, una imagen que, ojalá, esta asociación parroquial la veamos dentro de muy poco tiempo convertida en cofradía de penitencia en el río San Pedro en Puerto Río. ¿Verdad, Alberto? Sí, la verdad que me estoy quedando sorprendido, es la primera vez que lo veo, el paso antiguo de sus caídos, y la verdad que me emociona mucho porque es un recuerdo muy bonito del paso, y, vamos, precioso del Cristo. Vamos, yo me creía que era cofradía, pero no, era de su asociación. Bueno, esperemos que haya muchas asociaciones iguales y cofradías, contra más hagas, o mejor para la Semana Santa gaditana. La verdad. Pues, ahí vemos el cuerpo de Ciriales, que ya levanta, señal inequívoca de que el paso va a comenzar a andar de un momento a otro, ya el capataz está llamando a los cargadores, y en este momento levanta. El paso que recordábamos anteriormente, es curioso verlo, un paso que siempre ha aportado a Jesús caído, y verlo en Puerto Real con un crucificado. Muy bonito que queda, ¿verdad? Sí, bueno, bonito, bonito, me queda sorprendido, es la primera vez que lo veo. Es precioso, vamos. Ya el paso que nos estrenó. Sí, ¿no? Sí. Es increíble, vamos, le han puesto también los cordones con mallas, se da también el día de mañana para abordarla también. La verdad que el Cristo es bonito, han puesto un calvario imitando piedra, imitando, y la verdad que es precioso, vamos. Es que ve un subcaído, es un paso antiguo como se está viendo ahora, a ver un crucificado y un cambio grande, vamos. Y la verdad que pega con los crucificados. El paso que es irónico, precisamente, para ese Cristo del amor, que es el titular, precisamente, de esta asociación parroquial, que en breve tiempo, se convertirá ya en cofradía de penitencia, la primera con la que cuente la barriada populosa, barriada de Río San Pedro, en Puerto Real, y que también, en un futuro, esperemos que no tarde mucho, haga también su estación de penitencia en el centro de Puerto Real. Vige no tiene, ¿no? ¿Cómo? Vige no tiene. Sí, 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 tiene su drogosa. Si me disculpáis un momento, nuestra compañera Maite Huguet nos informa que ya la Cruz de Guía ha salido de San Francisco, de la cofradía de Veracruz, ya se encuentran las puertas de San Francisco. Pues ya se encamina la Cruz de Guía de Veracruz hacia la Catedral, cuyo dispositivo se ha puesto nuevamente en marcha para esta única hermandad, única procesión que vamos a tener en este Lunes Santo en Cádiz. Vamos a quedarnos con el audio que nos llega de ese reportaje que realizábamos el pasado sábado en el Río San Pedro, en Puerto Real. la Catedral en Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! Como no, ya acercé un poquito qué estás diciendo ¡Gracelolo, 살�leo! ¡Gracias! 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 Pues eran imágenes del pasado sábado de Pasión en la barriada del río San Pedro en Puerto Real con la salida en Vía Crucis que realiza el Cristo del Amor en esa labor que lleva a cabo Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco de la parroquia de Río San Pedro. Ahora vuelven a ver imágenes en directo de la salida de esa representación de la cofradía del prendimiento que ha venido a hacer Estación de Penitencias y las imágenes naturalmente a la Santa Iglesia Catedral con su guión al frente. Pues sí, como decíamos nos parece una idea genial el que al menos la Junta de Gobierno de la Real Congregación de la Vela venga a realizar esa Estación de Penitencias a la Santa Iglesia Catedral. Señal de que es un fin de la hermandad realizar la Estación de Penitencias, no se ha podido venir con las imágenes, como es lógico y habitual, salvaguardar el patrimonio, pero vienen hasta aquí, realizan esta Estación de Penitencias y vuelven de nuevo corporativamente con su guión otra vez de nuevo a su sede canónica en la iglesia del convento del Carmen. Desde hace ya unos minutos la hermandad de Veracruz está ya en la calle, ya ha salido y dentro de un poquito contactaremos con nuestra compañera Maite Uguet para que nos comente detalles precisamente de esa salida. Pero yo antes voy a saludar también a un buen amigo y cofrade gatitano que es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Cigarreras, que es Paco Gallego, que Paco me imagino que estará ya preparando y velando armas de cara, en este caso, para la salida procesional del miércoles, ¿no? Estamos haciendo algo ya, que ya es pendiente del tiempo como hay, a ver si el miércoles no quiere Dios que tengamos un día tan bueno como ayer domingo, que fue un día extraordinario. Esperemos que nos ayude un poquito. Lástima que las hermandades, tres de ellas, han quedado hoy en su casa por mor del agua, Paco. Pues la verdad que sí, ha sido una pena, porque yo he estado viendo la del amor, que por cierto sale mi niña, mi nieta, y resulta que estaban llorando allí, y los chiquillos estaban llorando como con los que son niños, allí que era una pena verlos llorar a todos. Los padres, todos estábamos allí, unos por unos lados, otros por otros, siempre yo ahí llorando como niños todos allí, los padres, los niños y todo, y ha sido una pena, de verdad que sí. Y la Palma, ¿para qué te voy a decir? Sí, ahí el barrio se ha quedado en la calle y están todos que están llorando allí en esa calle, que no pueden más. Que digo yo, Paco, que es difícil verte a ti a esta hora de la tarde, bueno, ya ha sido un poquito tarde, pero no verte con el coche con Autocuela Canalejas, por dando vuelta por Cádiz. He venido a saludarte y a darte un regalito. El abuelo. El abuelo, que yo sé que a ti te vale muy bien, y el otro día escuché que te mandaron un regalito muy bueno, desde allí de una redactora de ustedes, que son muy amigas tuyas. Por supuesto que sí, un jienense que lleva ya toda la vida en Cádiz, como Paco Gallego, buen amigo personal y buen amigo de esta casa. Gracias, Paco, por atendernos. Igualmente, que no le va más, que esperemos que venga el vientecito este imán de la lluvia por ahí muy lejos. Esperemos que sea. Así sea. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias. Maite Huguet está allá, la tenemos en el convento de San Francisco, porque la hermandad de la Veracruz ya ha salido, ¿no, Maite? Buenas tardes. Buenas tardes, a nueve menos cinco de la noche ha salido el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, y ahora mismo lo que están haciendo es levantar la cruz, que como bien saben nuestros televidentes donde acabe radio y televisión, el Cristo sale a la calle tumbado y en el momento que sale fuera y hace la maniobra para que pueda tomar su posición natural, ahora mismo están llamando a los hermanos de la Virgen para que tomen su sitio también en los distintos tramos y ahora la salida y ahora mismo se está procediendo al movimiento del palio de la Virgen de la Soledad también hacia la puerta de la iglesia de San Francisco. Se puede ver ahora en las pantallas el cielo limpio de la tarde de este lunes santo, recortándose en silueta la torre de Poniente de la Catedral de Cádiz, al pie de la cual nos encontramos y ese cielo azul y limpio que parece mentira, Paco y Alberto, que haya caído lo que cayó esa tarde y ahora esté tan limpio. Sí, la verdad que es una pena, porque yo creo que ya, como está el cielo, no creo que llueva esta noche aún. Esperemos que sea así, que tenga una penitencia tranquila a Veracruz y la verdad que ha sido una pena por la parte de La Palma y Prendimiento y en la zona del amor. Ha sido totalmente una pena, la verdad que sí. Paco Gallego, que por cierto me ha traído un itinerario de la Semana Santa de Jaén de este año con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, del abuelo, de la que efectivamente le tengo mucho cariño y también a la contraportada, por supuesto, pero le tengo mucho cariño a esta imagen porque yo había oído hablar como cofrade mucho del abuelo de Jaén y tuve oportunidad de conocerlo. Quien no haya visto al abuelo haciendo esta penitencia en Jaén es realmente, lo recuerdo y ponerlo yo de punta, te lo puedo decir de verdad, es realmente tremendo ver cómo, no sé si son nueve o diez mil personas, forman parte del cortejo entre hermanos que visten la túnica y todo lo que se va añadiendo de penitencia detrás ante el abuelo. Y una característica que tiene, por cierto, es que la única marcha que se le toca durante todo el recorrido, desde las dos de la madrugada que sale, salen tres pasos, sale Santa Marcela, sale nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo y la Virgen de los Dolores, que por cierto es el único paso de palio de estilo sevillano que hay en Jaén y el único paso barroco que es el que porta al Nazareno, la única marcha durante casi diez horas que se toca es la que compuso el maestro Cebrián, nuestro padre Jesús. Nada más que se toca a eso. Poco a poco se van llenando los palcos de la catedral, señal, Guillermo, de que todos los gaditanos tenían muchísimas ganas de ver, por lo menos, aunque sea una procesión en la calle. Por lo menos, como decíamos, la hermandad de la Veracruz hará estación de penitencia, la cofradía de la Veracruz hará estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Ya lo ha hecho corporativamente la Real Congregación de la Vela, la cofradía del Prendimiento, con su guión al frente. Toda la Junta de Gobierno ha venido hasta la catedral a realizar estación de penitencia sin las imágenes, por supuesto. Y seguimos recibiendo correos, Guillermo, en este caso de... Y mientras tú lo lees, Paco, imágenes del interior de la Santa Iglesia Catedral. Catedral que hoy ha quedado de momento vacía de estaciones de penitencia de nuestras cofradías y que recibirá, como ha recibido la visita de la hermandad del Prendimiento, que corporativamente y con el guión han venido a hacer estación de penitencia, dentro de unos 35 o 40 minutos recibirá a la hermandad de Veracruz. Disculpa, Paco. Sí, y decíamos Regli Ponce, desde Barcelona, que dice que una gaditana desde el ordenador viendo Onda Cádiz y con penita de que algunas cofradías no puedan salir. Esperemos que salga de Veracruz, pues Regli ya a la Veracruz, como decíamos, y nos avisaron nuestra compañera Maytuget, ya se encuentra en la calle, con lo cual dentro de poco la podremos ver por aquí. También comentarles y agradecer la visita, que son muchas las que recibimos aquí, en este ser de la plaza de la Catedral, de una gaditana afincada en Vigo, que lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad gallega y que se viene en Semana Santa para Cádiz y que nos decía que quería pues agradecernos, que es una obligación por otra parte, creo yo, que hayamos podido hacerle vivir durante tantos años, en este caso cinco nada más, la Semana Santa de Cádiz a través de Onda Cádiz y a través de Internet. Así que para todos los gaditanos que se encuentran fuera de Cádiz, pues enviarles un cordial saludo y decirles que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico semanasanta.ondacadiz.es y que por supuesto pueden entrar a través de encadizbook.es, como saben, book con dos oes, una, dos, book, como se escribe el libro en inglés, ahí lo ven sobreimpreso en sus pantallas, se pueden registrar y seguir todos los distintos contenidos que tiene esta nueva red social del Ayuntamiento de Cádiz. Como decía Guillermo, personas que no pueden estar aquí, soy gaditano, beduino y vivo desde hace treinta y cinco años en Madrid, hermano de la borriquita, desde que nací, pero cada Semana Santa que no puedo ir, me siento frustrado, pero gracias a Onda Cádiz y a vuestro trabajo se hace llevadero. Un afectuoso saludo, Pepe Coello. Pues desde aquí un abrazo también muy fuerte para ti, Pepe, y muchísimas gracias por escribir ese correo y acordarte de nosotros. Imágenes de la plaza de la catedral y más correos, ¿no, Paco? Pues sí, más correos también. El Laredo de Rioja, pues vuelvo a insistir en el tema que insistía antes un telespectador sobre el tema de la avenida y dicen que la cabalgata de carnaval, pero la cabalgata de carnaval es mucho más amplio. El despojado puede andar por un solo sitio y no pasa absolutamente nada. No queremos tampoco entrar. Que se discrepe, pues nos parece muy bien, que para eso podemos discrepar perfectamente. Y seguimos recibiendo correos. Nuestras hermandades, mientras tenemos ocasión de ver imágenes de la catedral en la que vemos que poco a poco se van llenando los palcos. Como decíamos, Alberto, señal de que las cofradías tienen… Los ciudadanos de Cádiz tienen muchísimas ganas de ver cofradías en Cádiz. Ya veíamos la parte de delante, justo de la puerta principal de la catedral, que se van llenando los palcos poco a poco. Eso es señal de que había muchas ganas de ver las cofradías en la calle. Solamente vamos a poder ver la Veracruz, pero bueno, bueno es. Sí, la verdad es que el lunes santo por fin va a salir una cofradía. Se puede decir que ahí hay lunes santo. A poco a poco se están llenando los palcos de la catedral. Yo me alegro mucho que esta cofradía ha tomado la decisión de salir y resulta que está bien el tema del tiempo, que tampoco hay nube, está decirlo claro y esperemos que el día se mantenga hasta su recogida y que mañana no llueva, no mañana, durante toda la semana santa, la verdad. Vemos ahí imágenes del final de la calle Santiago en esa desembocadura hacia la plaza de Candelaria. Y de nuevo volvemos a la plaza de la catedral, a la espera de que la cofradía de la Veracruz haga su entrada en esta plaza para realizar su estación de penitencia. Seguimos recibiendo más correos, María José Cañuelo, que nos dice, querido equipo de Onda Cádiz, soy Pepa Cañuelo y desde Canarias quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los cofrades de mi hermandad, la del Nacional del Amor y a la Virgen de la Esperanza que no han podido hacer la estación de penitencia, en especial a mis hijos, Ignacio y Carlota y a mis sobrinos. Ha sido desolador recibir la llamada de mi hija de tan solo ocho años llorando desesperadamente ya que era el segundo año que no había podido salir el pasado porque no pudimos ir, como sabéis, este año por la lluvia. Ha sido una pena, pero es considerable las decisiones que toman las juntas de gobierno. Acabo de escuchar que la Veracruz si saldrá, pues efectivamente está en la calle, por lo que desde aquí enchufada al ordenador. Les deseo todo lo mejor en esta salida. Me gustaría también mandarle un fuerte abrazo y saludo a Miguel Ángel y espero que el miércoles santo podré estar allí para ver el Cristo de la Sentencia. No os digo adiós porque a través de vosotros me parece no estar lejos y al menos a través del correo y la televisión mi nostalgia se hace más llevadera. Un abrazo y de nuevo, gracias Pepa Cañuelo. Un abrazo para ti, Pepa. Bueno, pues imágenes en la plaza de la catedral, como pueden ver en este instante, que se va llenando poco a poco de público, que ya sabe que Veracruz va a salir, ya de hecho está en la calle y que dentro de un momento, como decíamos, veremos por aquí por la plaza de la catedral. Si les parece también a ustedes, amigos espectadores y oyentes y también de internet, ¿qué les parece si hacemos un alto para la información comercial por aquello de ir ganando tiempo e inmediatamente después de esa información para la publicidad volvemos inmediatamente en directo desde la plaza de la catedral en este lunes santo. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.